¿El cáncer o renacer? Si miramos las letras cáncer, cáncer, re, na, ser. Me gusta más esa versión, renacer, al fin y al cabo es un juego de letras. Para muchas personas un cáncer supone renacer, resetear su vida. Es un parón en la vida, la vida dice ex, hasta aquí. Y aunque seguramente ni lo esperabas ese día que llega ese diagnóstico, tu vida cambia o sí o sí. O lo podemos hacer al revés. Renacemos sin la necesidad de pasar por un cáncer. La misma vida nos lo está poniendo en bandeja, como las estadísticas nos revelan. Ya lo último que decían, por cada dos bebés que nacen hoy, uno tendrá un cáncer o sí o sí. Hemos llegado hasta este punto. Por eso la misma vida nos obliga a pensar qué es lo que hemos estado haciendo para llegar hasta este punto. Si entre todos hemos creado, co-creado, con nuestra ignorancia, esta realidad, tenemos la misma capacidad, el mismo poder de deshacerlo todo. Entonces, con todo lo que estamos compartiendo aquí arriba y también cuando estamos ahí fuera compartimos esos testimonios maravillosos, hay un par de puntos que todavía no se han tocado. Josep ha tocado antes, por encima, lo de la geobiología, que iba a tocar un poquito, pero si queréis, he hablado del tema en un vídeo en internet que se llama la geobiología energética. En el canal que tenemos que se llama Ponencias Zen. Que, por cierto, utilizo la palabra Zen no en concepto religioso, doctrinas, dogma, al final, sino en concepto de conciencia. Ponencias Zen. Podéis ver esa charla que hago una demostración con unas varillas de L que podéis experimentar y jugar en casa. Es muy importante. El factor de las líneas Hartmann, las vetas de agua subterránea, porque cuando se unen algunos factores en un mismo sitio donde trabajas muchas horas o donde duermes ocho horas, es una tercera parte de tu vida, posiblemente donde estás expuesto a algunas alteraciones que están creando una alteración negativa en tus células. Y hay puntos, lugares que se llaman puntos cáncer. Y a veces es solo cuestión de mover tu cama medio metro hacia un lado para salir de esa alteración y salvarte la vida. De hecho, cuando yo hacía prospecciones de casas, podría entrar en la casa y decir aquí seguramente en esta cama sube el gato, en cambio en esta cama sube el perro. Al perro le gustan las zonas de armonía y al gato le encantan las zonas donde hay alteración. Ahí se sobreestimulan, lo necesitan, les deba. Entonces, eso lo dejamos junto y aparte, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Si miramos por ahí en la sociedad una cosa que me ha traído un santo dolor de cabeza en estos últimos seis meses en Madrid o de vivo, ha sido la búsqueda de un piso de alquiler que pudiese reunir mínimamente lo que yo buscaba. Y lo que más dolor de cabeza me daba era la presencia a poca distancia de esos tubos de telefonía móvil, wifi por todos lados. Hay que estar a una distancia mínima de 80 metros de esos tubos de wifi, repetidores de telefonía móvil. Tú te puedes creer que te encuentras con un piso y te dice, piso perfecto. Vas a visitarlo y dices, me cachis, mira lo que hay encima o justo enfrente. Si hay un edificio en medio, ese edificio hace pantalla, pero que esté al menos a mínimo 80 metros. Aún decía 80 metros, me parece poco, pero con los aparatos de medición dicen que sí, que es suficiente cantidad. Pero lo que por mucha pantalla que hay en medio, las torres de alta tensión o media tensión están por todos lados en la zona donde yo estaba buscando. No hay muro que te proteja de una torre de alta tensión. Entonces dicen mínimo 100 metros. Pero empiezas a buscar y ves que la pata está dentro de los jardines. Nos realizamos de ver que había una torre de alta tensión con una pata dentro del jardín de un parvulario. Donde van bebés que están ahí pasando una tercera parte de su vida. Entonces, ese es un factor que sí que hay que tener en cuenta. En Barcelona hace años había una avenida que se llamaba la avenida eléctrica, por medio de la cual pasaban torres de alta tensión, donde había más alta incidencia de leucemia. Y cuando me vienen personas que sufren de leucemia o tienen familiares, siempre les pregunto. ¿Veis cerca de torres de alta tensión? Y en una cantidad elevada de casos, pues te decían que sí. Pero el mayor peligro también está dentro de tu casa. ¿Cuál es el aparato más peligroso que tenemos de tan fácil mano? El teléfono móvil. Si lo vas a usar, que lo utilizas al lado de una ventana. Pero esa emisión, ¿qué pasa? Que lo tenemos encima del cuerpo todo el día. Y lo estamos hablando, estamos whatsappiando, mirando nuestras páginas, etc. Y lo estamos apuntando hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo. Y peor todavía si lo pegas a la cabeza. Otro aparato muy peligroso es dormir con un radioreloj en la mesita de noche. Ahí estás, tus ocho horas, con un campo electromagnético que infecta tu campo magnético. Y eso crea alteraciones del sistema nervioso. Si lo quieres, porque te gusta el digital, porque te gusta la luz, porque te gusta la musiquita, ponlo con pilas. Mejor todavía, cómprate un despertador con pilas de esos pequeñitos de toda la vida. Pero no utilices tu teléfono móvil a modo de despertador. Porque encima, por más comodidad, la gente duerme con el móvil en la mesita de noche, encima cargándose. Ahí hay todo lo que es la radiación, el campo electromagnético que te está bombardeando ese lado del cuerpo. En la charla de Geo-Biología Energética podéis hacer los experimentos en casa para medir el campo magnético solo utilizando las barras L y descubrir vuestros bloqueos. Pero sabiendo que esto está ahí, tu conciencia es la que te va a dictar. ¿Puedo vivir con esto sabiéndolo o voy a tomar las medidas para eliminarlo? Porque si hay tanto cáncer, lo que vamos a hacer es buscar todo lo que yo puedo hacer para eliminar esa distorsión a mi alrededor, ya que no puedo apagar la contaminación en el aire ni esos repetidores de telefonía móvil, pero lo que sí tenga mi entorno voy a limitar al máximo esa exposición porque está a mi fácil alcance. También habla con tus vecinos, abre el tema de forma natural. El otro día me encontré con mi nuevo vecino, el que tengo al lado, que esto ya cuando entré en el piso lo descubrí a posteriori. Hay una terraza, yo tengo una terraza abierta, es un pajo y hay un poquito de jardincito y mi vecino tiene al lado una terraza en la cual tiene perro y gato y tiene la terraza semicerrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene ambientadores sintéticos, químicos, los típicos palos estos de micado, los que se enchufan a la pared, los que se evaporan. ¿Y eso qué es? Es química pura, altamente cancerígena. Y entras en tiendas, vas de paseo, vas a centros comerciales, entras en una tienda, la bofetada, el olor, incluso el olor de la colada de tu vecina, arriba, abajo. La persona que entra en la consulta o viene a visitar, se ha echado un spray de perfume que de hecho para atrás, como nos pasó en el tren viniendo ayer, entró una señora en el vagón, vamos, te dio un perfume que olía a matamoscas. Entonces, sacamos los aceites esenciales para disimular un poquito, pero hablé con mi vecino de tú a tú, me lo encontré el otro día y le expuse el tema. Nada, no tardó nada. Y dice, no, ya le he quitado todo. Digo, vamos a ver, si tomamos conciencia, alguien te facilita una información. ¿Qué vas a decir simplemente? Estaba completamente abierto porque te enferma a ti y a tus queridos mascotas. Hay alternativas, incluso me ofrecí, si quieres que compre un difusor de aceites esenciales de grado terapéutico o ecológicos que encima te benefician tu salud, en vez de que estés perjudicando tu salud, además el pobrecito venía con la nariz taponada, tenía como manchas en la piel y pensé, seguramente esa es la toxicidad que lleva en el cuerpo. Ese es un tema que yo estuve investigando para mí misma hace años. Yo antes hacía triatlón, duatlón, maratón, esquí de fondo, mountain bike, capo otra vez. Cuando me curé del asma no había quien me parase. Yo de repente me convertí en una especie de Forrest Gump a lo irlandés. Y cuando descubrí los pulmones disfrutaba tanto que me apunté a un gimnasio, pero de repente empecé a enfermarme y no entendía con lo que como yo, con lo que yo me cuido, cómo puede ser que yo empezaba a tener unos trastornos digestivos, un ardor, un quemazón en el estómago. Yo dije, no puede ser, hasta que caí, porque pasé una semana fuera de vacaciones, un mes fuera de vacaciones y al volver empezaron los síntomas, lo cuadré. Empezaron a utilizar estos ambientadores en la sala de spinning porque no se podían abrir las ventanas para evitar que la gente se suicidase. Imagínate, al gimnasio se va a suicidarte, no, no. Pero por si acaso hubiera, si hubiera una tentación. Entonces, las ventanas ya no se podían abrir y como en la sala de spinning se suda mucho, pues esas ventanas no se podían abrir, pues ponían estos de ambientadores tóxicos. Pero tú montate en una bicicleta un rato y ves lo que sudas, y ves lo que respiras, lo que transpiras. Estaba inhalando a toda pastilla esos tóxicos. Mi sistema inmunológico decía, atrapa esas partículas químicas que hacen daño y esa mucosidad que se va produciendo ahí en la garganta, en las vías respiratorias altas, ¿qué haces con ella? Estás ahí en la bici, escupiendo. No, es que lo tragas. Lo que yo estaba ingiriendo en mi aparato digestivo eran los tóxicos del ambiente dentro de la mucosidad. Que luego pasaba, 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 luego ya me picaba la colita, me picaba todo, me hinchaba y no entendía el qué. Finalmente fui a hablar con el gimnasio, les expuse el problema, por favor quita eso, y no lo querían entender. Entonces digo, pues me doy de baja del gimnasio, pero como he pagado seis meses por adelantado, pues quiero que me devuelvan el dinero. Dicen, no podemos, pero si quieres te regalamos seis meses de bonos para disfrutarlos en vuestro gimnasio intoxicado. Bueno, lo peleé y conseguí. Así que, por favor, que toméis conciencia de eso. En el ambiente que compartís, que no utilicéis ambientadores. Yo aquí en el hotel estoy encantada porque aquí no estamos oliendo ambientadores, ni en los baños, ni en recepción, y porque lo pedimos tampoco en la habitación. Pero no es lo normal, porque vas de hotel en hotel, viajando por el mundo, y entras por la puerta y la bofetada que te da. En los centros comerciales, en las tiendas. Si queremos concienciar, tenemos que hablar y decir las cosas. Si yo entro en una tienda donde tengo un ligero pensamiento de hacer una compra y huele así, me acerco y digo, lo siento mucho, esta tienda huele a químicos, de ambientadores. Eso perjudica a vosotros primero, porque estáis aquí todo el día, pero yo me retiro, no voy a hacer la compra, porque esta tienda, voy a llevarme la ropa con todo ese olor, pero es para concienciarnos. Si yo me voy, y dicen, la loca esta, ¿no? Vale, pero si somos muchos locos y muchas locas, y decimos, ¿no sabéis que los ambientadores son perjudiciales y causan cáncer? Dirán, oh, que ya lo han dicho diez personas, pues sabes que me voy, no voy a hacer ninguna compra. Algún día alguien dirá, estos ambientadores que están de moda aquí en España, pueden ser una de las causas principales de tanto cáncer en este país. ¿Me explico a dónde vamos? ¿Qué es real? ¿Qué te echas? Perfumes, laca, cremas, geles de baño, detergentes en la ropa, detergentes que pasan a la sábana, a la almohada, donde pasas ocho horas a la noche, tu ropa. Tus bebés que traes a la consulta que tienen bronquitis, rinitis, asma, alergias. ¿Por qué? Porque tú te echas toneladas de perfume y laca y olores y el bebé está pegado todo el día. El tabaco, los inciensos químicos, el flis-flis, los productos en los muebles. Hay alternativas. Tenemos que ir atrás, a lo primitivo. ¿Ok? Es una cosa que en el libro del cáncer, son los capítulos sobre los químicos y el cáncer, pero que no somos del todo conscientes hasta que empiezas ya a disfrutar quitando esos productos de tu vida y dices, ay, con lo bien que estoy, ya no me duele la cabeza, ya no me pican los ojos, ya no me despierto con mocosidad, ya no estoy con un nerviosismo y una irritabilidad que ni me aguantaba. Algo ha cambiado, ya se me ha ido el estreñimiento, ya no me pica, ¿vale? O sea, que es una toma de conciencia también. Eso es un tema que creo que faltaba por sacar. Y luego, ¿qué me pongo de perfume? Aceites esenciales, de grado terapéutico, natural. No de los que se ponen ahí en el quemador, sino de grado terapéutico que son de altísima calidad, en pequeñas cantidades, se pueden incluso ingerir, ¿vale? Y yo siempre digo, yo no me pongo en mi cuerpo lo que no pueda ingerir por mi boca. Es de cajón, ¿no? Es lógico. Ok, como vamos cortos de tiempo, quiero sacar otro tema que es muy importante, que aquí no se toca. La multidimensionalidad del ser humano, ¿ok? Buscando la raíz de una enfermedad. Participé hace unos años en un simposio para médicos y sanadores y saqué el tema, expuse el tema. Yo llevo unos 30 años trabajando a nivel holístico, cuerpo, mente, emociones, y la parte multidimensional, cuerpo, mente, espíritu y emociones. En esa charla, a raíz de esa charla, terminé dando un taller que está en internet gratis, en YouTube se puede ver, buscando la raíz de una enfermedad en la cual expuse que cuando buscamos la raíz de una enfermedad que en el mundo médico luego dicen que es incurable o no hay nada que hacer, solo tratamiento paliativo, medicación de por vida, muchas veces esos pacientes vienen desesperados buscando una solución que no sea simplemente seguir un protocolo de fármacos. Y cuando utilizo una capacidad que aprendí hace más de 30 años, al igual que muchísimos compañeros de nuestra enseñanza, que es lo que llamo la técnica Zen o los cursos Zen, en concepto de conciencia. Meditación Zen, pero no es Zen Budismo, ¿vale? Que quiero dejarlo claro. Utilizamos una capacidad para entrar dentro del campo magnético de un paciente utilizando una escala de frecuencia sin utilizar ningún tipo de aparato, sensibilizando nuestro propio sentir en nuestro campo magnético, otros lo llaman aula, pero yo utilizo más la parte científica, para saber de dónde viene el problema del paciente. Si es físico, mental, emocional o multidimensional. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si a mí me viene una persona que dice tengo problemas de arritmias, taquicardias, una presión en el pecho, voy al médico y el médico me dice que no tengo nada, estoy perfecto, pero yo lo noto y se me sube la tensión, me pongo rojo y me bombea el corazón, que no me aguanto, ¿qué me pasa? Siento como si me fuera a dar un infarto. Pues yo le toco unos puntos, entro en su campo magnético, utilizando mi intención, la conciencia, le envuelvo con mi campo magnético y a partir de ese momento, en un minuto, todo lo que tenga en su cuerpo, en su campo magnético, lo siento en menor grado en el mío. Y la primera señal, si me da que el problema es de fuera, es a nivel multidimensional, significa que su problema de salud tiene muy fácil solución. Voy a dar un ejemplo muy claro para que se entienda mejor. En ese caso, durante ese minuto que estoy con él, detecto que su padre, sin saber nada de su historia, no hablo ni con el paciente, su padre falleció de un infarto. Hago después lo que llamo el reset, su padre fallecido reconoce mi capacidad de conexión a ese nivel, acepta marcharse, el paciente queda liberado y ya no sufre los síntomas. Luego le puedo preguntar, ¿tu padre falleció de un infarto? Y puedo decir, ¿ah sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Aunque en la mayoría de los casos ni pregunta. Tuve un caso que a veces lo cuento en las clases, que fue muy divertido porque fue aquí en Barcelona. Un señor viene, pasa por la puerta, muy catalán, un señor de unos 70 años, y un ojo me miraba y el otro ojo me buscaba. Y cuando se siente, yo le echo un vistazo y me dice, quiero que sepa que dentro de un par de semanas me van a operar el ojo y me van a poner un ojo de cristal. Y a mí me ha dicho que a lo mejor tú podrías hacer algo por mí. Digo, pues vamos a ver. Entonces, cuando le hago el chequeo, aparece la energía de su padre como raíz de su problema, a posteriori le pregunto, ¿tu padre tenía el mismo problema del ojo? Y dice, sí, pero está muerto. Y pensé, bueno, a mí que me cuentas. Le dije, como un decir, pues no te preocupes, que esto en cuatro días está arreglado. Y me contestó, Dios te oiga. Ya está. El señor se va, le dije, vuelve en un mes y me cuentas. Al mes, el señor le hice el reset, le toqué los ojos, se va. Al mes vuelve y los dos ojos como el parabrisas, limpia parabrisas, ¿no? Iban a la par. Le digo, ¿qué tal? Que ya te has operado. Dice, no, qué va. Vengo a presentar una queja. Digo, una queja. Dice, usted me dijo que en cuatro días esto se arreglaba. Dos semanas he tardado, dos semanas. Y yo, vamos a ver, señor. Usted no se ha operado. Dice, no. Dice, ya se me arregló el ojo, ¿para qué me voy a operar? Digo, ¿y qué le ha dicho a su médico? Dice, le llamé por teléfono a cancelar la operación. Y digo, ¿y eso? Dice, el tío ese cobra 80 euros la visita. Era más barato llamar. Así que es un hecho, es un caso real. Pero bueno, eso para mí, para nosotros los que trabajamos con esta capacidad, es el pan de cada día. Yo trabajo, tengo un equipo de unos 130 y pico médicos que han aprendido esta técnica conmigo, que lo enseñamos absolutamente gratis. Trabajo en un centro médico gratis, me brindan la sala gratis y trabajamos juntos, cada uno aportando lo suyo. Estuve aquí colaborando también cuando viví en Barcelona, en la clínica del doctor Prost, que ya lo conoceréis, muy reconocido por su labor, y en otra clínica ginecológica también en Madrid. Esta clínica la tuve que abandonar yo por gusto, aunque me pagaban el taxi de ida y vuelta, porque utilizaba muchos sprays, porque uno de los despachos era de hidroterapia de colon, y utilizaba mucho flis-flis para disimular los olores, y los pacientes que venían con sensibilidad química, pues se tambaleaban por los olores, así que fuimos a otra clínica. Pero mi trabajo es con médicos, con pacientes, hago mi labor totalmente gratis, los cursos son gratis, pero gracias a Dios vivo de la venta de los libros que nos dan para vivir. Así que eso me permite continuar cumpliendo con la promesa que yo hice hace unos 34 años, de que sí, yo puedo ayudar a dar esperanza a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo, por donde pase yo. Y yo tuve la fortuna de ser regalada tiempo para poder continuar con esta labor, dando esperanza, y mi felicidad siempre es ver la felicidad de otras personas. Esos cursos zen, por ejemplo, en países en Latinoamérica, son de entre mil y cuatro mil personas por curso. Y si me dan un estadio para diez mil, también se llenan, los hacemos solidarios, recogidos de alimentos, de pañales, para ayudar en caridad local, nos sponsorizan para ir. Aquí en España los cursos también, y estoy ya dándole vueltas a ver dónde hacemos el curso aquí en Cataluña, que hace años que no piso, para aportaros el curso zen aquí. Así que lo vamos a... A ver si nos hacen una buena oferta aquí en este hotel, porque lo estoy pensando, aunque sé que un compañero que en Seals, en Seals, en Girona, pues nos brindan un polideportivo gratis. Colaboré con el Colegio Oficial de Médicos, en Granada y en Sevilla. De hecho, un catedrático del Departamento de Medicino y Deporte en Granada, nos organizó un curso zen en la Plaza de Toros, para 2.500 personas en Granada. O sea, que yo no voy en contra de nadie, no me enfado con nadie, yo quiero integrar cualquier cosa que funcione para una persona es válida. Sean hierbas, sea un baile, sea una sonrisa, un abrazo, sea una quimioterapia, lo que sea. Cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene su metabolismo, su personalidad, sus necesidades. Entonces, nos acercamos y dicen, ¿tú qué necesitas? Entonces, por ejemplo, en el libro del cáncer, yo expongo todo lo que ha funcionado para mí, para mis amigos, para los pacientes, para alumnos, y lo compartimos con testimonios incluidos. Pero yo siempre digo, todo puede ser tan fácil, y tenemos que volver al amor, a lo sencillo, a agarrarnos a lo que es el derecho a estar vivo, al ser un ser humano sin etiquetas, el trabajar juntos, ese sueño que tengo de crear o colaborar y participar en clínicas sin distinciones, ¿no? Es el lugar donde entra una persona y dice, ¡ay, qué bien se está aquí! Con médicos, con terapeutas, con voluntarios, con artistas, con artesanos, con personas inspiradas, donde se puede respirar la alegría, la pasión, la ilusión de las personas que han tenido regalo de salud, que quieren invertir una parte de su tiempo para animar, abrazar y dar esperanza. De hecho, hace años había pensado en un nombre, la clínica de la esperanza, y ahora os conozco y digo, hope, hope for cancer, como dice Miguel, dice hope. Miguel, ¿sabes lo que es hope? Es el hope clinic, ¿no? Así que todo es posible, pero lo tienes que creer. Y si estamos ahí metiendo resistencias, yo siempre digo, la clave para la felicidad es desapego total, incluso a tus creencias, mente abierta, corazón abierto, manos abiertas, y eliminar resistencias. No, 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 eso no. Pruébalo, escucha, da tu testimonio, y cuando yo para mí les decía, no, no, tienen miedo los pacientes o los clientes, es decir, a su oncólogo, que están haciendo algo diferente. Digo, pues yo siempre digo a la gente que se acerque, tú cuéntalo, con todas las consecuencias. ¿Y qué me encuentro? Que voy a plantas de oncología a visitar pacientes, y salen los médicos, los enfermos, y dicen, está aquí Susan, has traído libros, has traído libros, yo te he visto, yo te he leído, me encanta, y me estoy encontrando con cada vez más médicos que nos recetan, o sea, que dicen, busca a Susana y su equipo, o lee alimentación consciente, o ve tal vídeo, y me encanta, porque hay un acercamiento, hay una integración, aparte de lo que es la medicina integrativa, nos estamos empezando a escuchar, porque los médicos que yo he conocido, que han venido en nuestros cursos, más quizás, desesperados por encontrar algo más, son los oncólogos, porque las estadísticas ya son alarmantes, y son ellos mismos que me confiesan qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en la consulta, qué es lo que pasa en el hospital, además de decir, qué más podemos hacer, qué más hay, y luego salen, vuelven al trabajo, y dicen, ¿sabes qué? he encontrado algo más, y ese algo más, aparte de los recursos zen, ese algo más, aparte de libros, vídeos, dieta, es ser un ser humano, sentirse vivo, así que es un regalo estar vivo en estos tiempos, porque nos esperan tiempos muy complicados, difíciles, en un futuro cercano, ahora es el momento y la excusa puede ser un cáncer, puede ser una guerra, puede ser una epidemia, puede ser un terremoto, sea lo que sea, no esperemos a que nos venga algo gordo encima para decir, ahora sí que nos vamos a amar, ahora sí, 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 tú eres mi hermano, me da igual el color de tu piel, me da igual tu religión, tu profesión, porque da igual lo que tengas, cuando sea un momento necesario para decir, mira, como estuve en México, en Oaxaca, me vino mucha gente, estuvimos en un curso de 4.000 personas y gente que había venido desde Oaxaca, donde hubo tantos terremotos, que da igual que tuvieras dinero, ¿no? Estabas durmiendo en un palé, con quizás una mantita o algo encima, y tenías que sobrevivir con constantes réplicas bajo tu cuerpo y no sabías si al día siguiente ibas a poder beber, comer o abrir los ojos ni siquiera. Entonces, no esperemos, tenemos que cambiar este mundo y la única clave es la toma de conciencia, despertarnos a la realidad de que somos seres humanos y la clave es el amor. En el libro Despertazo Humano es un mensaje para la humanidad, la colleja antes de que tengamos que vivir algo más duro. Así que nos damos las manos, los médicos, los terapeutas, las personas que tengamos experiencias, testimonios para compartir y da igual que nos miremos a los ojos, que nos demos ese abrazo que ha llegado la hora, ya es en ese momento. Así que, amén y ojalá sea disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.